Este sábado 15 vamos a hacer un título Río Negrino, que está vacante, los Super Welter, un título que hace mucho tiempo que no se le daba importancia, creo que es bueno que todas las provincias empiecen a hacer títulos locales, porque son clasificatorios para el ranking argentino, va a ser una buena levantada para todos los chicos que están en el profesionalismo, y bueno, aquí va la pelea de Juan Amaya, que es el boxeador del pueblo, allí en Cinco Salto, un hombre muy querido, y va a estar enfrentando a un experimentado y durísimo peleador como es Maquinita Carranza de Chuel Echuel, se espera un éxito total en el espectáculo porque sabemos de las condiciones de Amaya, que es un hombre de ataque agresivo, y bueno, Carranza es un boxeador que ha peleado con todos, ¿no? Entonces, por primera vez una prueba de fuego para Amaya, y en juego un título regional que yo creo que va a dar mucho que hablar porque es interesante, muy lindo, se ha mandado a hacer todo nuevo con la comisión de boxeo, estamos trabajando y se ha hecho un cinturón muy bonito, que lo vamos a estar presentando el día miércoles, lo vamos a estar presentando, pero bueno, todo está bien encaminadito y viene la noche además con muchas peleas amateur, ¿no?